¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Rampit. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenido. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es Rampit-UV. Te vamos a mostrar una nueva carrera organizada por la Asociación Uruguaya de Corredores de Aventura. Una carrera a distancia short, ideal para que la gente que se quiera iniciar el mundo de la aventura pueda comenzar. Se desarrolló en la zona de Santiago Vázquez y esta es la cobertura Rampit para todos ustedes. Mirá. Bueno, esta es la quinta etapa del calendario de AUCA, de la Asociación Uruguaya de Corredores de Aventura. En este caso la organiza la propia asociación. Estamos en el pueblo de Santiago Vázquez, desde donde va a iniciar. Es una carrera que queremos que sea muy promocional y para eso lo que hicimos fue abaratar mucho los costos, que no tengan remeras y cosas por el estilo, donde hagan una donación y hacemos una acción social. Cosa que sea para que mucha gente se sume. Por suerte tenemos 80 corredores, muchísima gente nueva, que es una cosa que nos encanta. Y les armamos algo que es bien sencillo y muy dinámico. Van a arrancar desde acá de Santiago Vázquez, donde van a hacer un roguén, un trekking con puestos de control que los pueden elegir en el orden en que van, donde van a pasar, entre otras cosas, por patrimonio histórico, que es el mercado del abasto. Van a volver para acá después de una media hora, son unos 4 kilómetros más o menos, y ahí hacen una bicicleta muy lineal, que los lleva a pasar por la Baguala y entran hasta Punta Espinillo. En Punta Espinillo hacen un trekking más técnico, ese sí, de 5 o 6 kilómetros, y después vuelven para acá, una bicicleta muy lineal, donde acá toman, en la escuela de canotaje de acá de Santiago Vázquez, nos brinda los kayaks para hacer una actividad de remo de 2 kilómetros, que van hasta la pista de canotaje, cruzan el río y vuelven. Cinco horas, muy dinámica y muy fácil para la gente nueva, eso es lo que buscamos. ¡Gracias! 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 Súper bien, súper bien. ¿Cómo le pasaron por ahora? Pasamos por la palmera, el puente, la grúa y experimentando esto que es nuevo para nosotros también, que nunca lo corrimos. ¿Cuánto les queda? ¿Por qué corres en el rencor? Nos quedan 10 kilómetros de bicicleta ahora y otro tanto corriendo y otro tanto remando. Ahora tenemos otro trekking, después otro mountain bike de unos 10 kilómetros, un poquito más y después remo el último. Él lleva mejor con la bici y yo mejor corriendo, yo soy brasileña, se nota. Y así que sumamos un buen equipo. ¡Gracias! 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 Estuvo muy linda, muy rápida, tremendo lugar, es lindo. Íbamos echando el resto de todo porque íbamos a la punta y nos seguía soca de atrás. El mapa exigía su concentración también. La disciplina de remo muy linda, o sea, es un lugar, como podrán ver, un entorno maravilloso, muy natural. Somos la segunda carrera que hacemos juntos, debutamos los dos en la huella, hoy en esta. Nos encantó. Hicimos solo toda la carrera, o sea, que nos la jugamos y nos fue bien. Ella es más especialista en ciclismo, yo soy más especialista en running. Y bueno, hicimos la mezcla, hicimos lo posible. En el remo, bueno, está. Hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos, pero salió. Estamos iniciándonos y la idea es aprender para poder hacerlo solos sin nadie que nos ayude. Sí, nos propusimos hoy no depender tanto de los equipos más profesionales, digamos, los que están más en el rubro. Y nos fue bien. Sí. No nos perdimos, lo hicimos tranqui. En carrera pasan muchas cosas. Más en este deporte que te perdés, te tenés que apoyar en tu amigo, te cansás, el otro te empuja o el otro te cincha. Por eso que se dice que tiene que haber mucho trabajo en equipo. Una familia, es casi. Yo conozco la maña de Daniele, conoce mi maña cuando nos incomoda algo y cuando no nos incomoda. Es tan divertida y el ritmo es otro. Yo que vengo de la bici de montaña y de bici de ruta, en esas carreras es correr y ver la flecha y doblar. En esto no. En esto tenés que ir mirando, ir observando, saber leer mapas. Es como volver a ser niño. Y buscar el tesoro es eso. Es un juego, es un juego hermoso, la verdad. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que tenía un amigo que falleció hace unos cuatro años acá. Y bueno, me emociona un poco porque era como un hermano y conozco todo acá, de visitarlo a él. Y le dedicamos al canario. De verdad me emocionaba porque tengo un amigo que partió, pero tengo otro acá que es de hierro esto. Y uno se emociona en realidad por el que no está y el que está, ¿no? que hay que vivirlo. Esto es divino. Hay que salir de la casa y disfrutar lo que a uno le gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!